muy buenas a todos tripulantes cómo están qué bueno estar de nuevo con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que nos ha dejado un nuevo star citizen live donde el equipo encargado de llevar adelante los efectos especiales dentro de star citizen bueno nos han dejado varias perlitas para repasar en el vídeo que como siempre te invito a que lo veamos juntos qué te parece vamos dale bueno comienza en el programa comentándonos que el efecto visual que corresponde al pulso electromagnético va a recibir algunas mejoras cuando se hizo este efecto para ser utilizado por naves como por ejemplo el avenger warlock bueno no tenían desarrollada la tecnología que tienen hoy en día por lo que prácticamente lo harán todo nuevo también se planea rehacer los efectos del salto cuántico y otros aspectos que refieren al mismo que han quedado obsoletos a esta altura del partido no es algo sencillo porque bueno nos dicen que requiere de la integración entre varios equipos se trabaja también en algunas variantes del rayo tractor aunque de momento no les disgusta como se ve el que está actualmente pero quieren mejorarlo porque saben que podría hacerse mucho mejor el efecto que posee dado que bueno además tienen mejoras gráficas para poder aplicarle que antes no tenían vamos a poder ver más información acerca de esto en los próximos episodios ya sea de los inside o de los star citizen live luego una pregunta se refiere a si fisicalizarán las ondas expansivas de las bombas sobre el agua y comentan que tanto estas como otros objetos que sean del tipo explosivo serán causantes de desplazar el agua o cualquier otro tipo de líquido creando así una fisicalización de dichas ondas tienen planeado añadir estelas y ondas detrás de las naves cuando éstas vuelen en una nebulosa o en una nube de algún planeta por ejemplo tienen que explorar un poco más el campo de desarrollo en este tema ya que actualmente la tecnología de nubes existente les impide hacer modificaciones del tipo dinámicas como las que se requerirían para que una nave genere este tipo de efectos al pasar por estos entornos trabajarán en mejores efectos para los motores de las naves como se verán visualmente como se captarán los mismos en los radares y otros aspectos están probando algunas ideas nuevas de forma interna otro tema que abordaron es la visibilidad en el vidrio de los cascos de los trajes de las armaduras o también porque no en las naves debido al polvo que éstas levantan cuando por ejemplo bueno están aterrizando es algo que tienen planeado implementar y podrían utilizar como base los efectos causados por las tormentas de nieve ya que tiene relación un efecto con otro además estas partículas de polvo que podrían situarse en diversas superficies buscan que sufra un efecto de dispersión por las ondas de choque causadas por las bombas los impulsores de una nave otras situaciones que puedan causar la dispersión de estas partículas trabajan en la creación de cascadas no sólo para el universo persistente sino también para escuadrón 42 ya estuvieron experimentando con algunas variaciones y parece ser que todo va por buen camino sobre los efectos de reparación en las naves comentan que el material o sección que haya sido reparado debería verse distinto a todas las demás secciones que bueno no han sufrido daños ni han sido reparadas aclaran también que esto no depende exclusivamente del equipo de efectos especiales pero bueno es una idea básica de cómo debería funcionar mencionan la tan pedida visión nocturna algo que obviamente se agradece y aunque no adelantan novedades sobre esto comentan que pronto habrá mucha información al respecto nos dicen que el equipo de efectos especiales siempre intenta entregar los diversos trabajos lo mejor optimizados posibles pero entienden que al no ser versiones definitivas habrá que trabajar en ellas mucho más adelante una vez que éstas alcancen podríamos decir su versión final se trabaja duramente para pulir diversos efectos en busca de un rendimiento determinado en el cual los jugadores puedan jugar de forma competitiva sin tener la necesidad de prescindir de tal o cual efecto luego nos hablan de los ríos que es una característica que llegará con el parche 3.17 en una primera interacción no tendrá muchos efectos especiales aplicados pero la idea es a futuro poder aplicarle algunos de ellos como por ejemplo que el jugador se le empañe el vidrio del casco por la humedad o al sumergirse en el agua vea diversas partículas e incluso al caminar por dicha superficie pueda observar cómo se remueve el fondo con el movimiento o animación del mismo pudiendo ver cómo se genera barro o desplazamiento del terreno submarino al pisar sobre él nos dicen que en las nebulosas habrá efectos de luz relámpagos bueno los cuales no sólo estarán presentes en estas nebulosas sino también en otros lugares algo de esto ya lo hemos visto en decoy aquella nebulosa que nos mostraron algún tiempo atrás durante una presentación de escuadrón 42 por último en cuanto al fuego bueno llevan mucho tiempo trabajando con esta característica que es algo difícil de llevar adelante porque interactúa directa o indirectamente con muchos aspectos del juego como ya han dicho varias veces este me refiero al fuego sólo tendrá vida mientras haya materiales que puedan generar combustión y exista oxígeno en el aire algunos efectos con los que podría interactuar el fuego serían por ejemplo la descompresión entre otros algo que mencionaron unos años atrás pero bueno de lo cual no han vuelto a comentar más nada por ejemplo al haber fuego en una nave nos dicen que se encenderían alarmas luces de advertencia en el tablero y bueno por ende todo esto requiere además la intervención de otros equipos de desarrollo por lo que como vemos es algo complejo en un futuro habrá armas que interactúen con el fuego como sería un lanzallamas así que si sos a un pirómano hay que te gusta prender fuego todo lo que ves ya sabes vas a tener tu lanzallamas en un futuro así que preparate bueno tripulantes si llegaron hasta acá obviamente agradecerles porque es otra manera de apoyar al canal este de ver nuestro contenido de compartirlo de suscribirse si no están suscriptos al canal de dejar ese enorme like como lo dejas siempre seguramente también quiero invitarlos a dejar su comentario como lo hacen en cada vídeo algo que quiero ponderar y resaltar sobre todo en vídeos como por ejemplo uno de los últimos donde hablamos del pv versus el pvp en los comentarios fueron muchos fueron diversos diferentes ideas de una vereda de la otra pero siempre un respeto espectacular algo que celebro y los felicito porque hay muchos lugares donde se debate muchísimo sobre star citizen y a veces la comunidad suele ser bastante tóxica o no sólo en star citizen pasan muchos juegos obviamente pero bueno al menos acá en el canal y en esos comentarios y conociendo a muchos de ustedes sabiendo el estilo de juego que les gusta y teniendo en frente a gente que bueno quizás no tiene el mismo gusto o estilo de juego nada mucho respeto algo que vuelvo a celebrar y vuelvo a felicitarlos a todos ahora sí nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida señores cuídense si salen al verso además de legales obviamente pueden seguros nos vamos adiós